El Consejo de Seguridad de la ONU alerta sobre el deterioro de la situación en Haití como consecuencia de la falta de un primer ministro y un gabinete. El jefe de la misión de estabilización para la nación caribeña dijo que la sociedad haitiana debe contar con un liderazgo político para impulsar las reformas. Esta semana el presidente haitiano, Michel Martelly, pidió al Parlamento la ratificación del canciller Laorten Lamothe como nuevo primer ministro tras la dimisión de Garry Conil el febrero pasado. Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala de la Cámara 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 de la Cámara.